Hola pedacitos de kimchi, estamos aquí haciendo un video con, espera, 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 estamos aquí porque una pedacito de kimchi nos invitó a su boda, ella está en México y quería que vinieramos a conocer a su novio, muy amablemente nos invitaron a comer, entonces les vamos a presentar al novio de pedacito de kimchi. Se llama Constanta, pero solo hablan coreano y muy poquito español y pues yo sabía que nosotros hablamos español y muy poquito coreano, es un poco de lucha ahorita para comunicarnos, pero pues la verdad es que han sido muy amables con nosotros y estamos súper agachitas. Es bien raro para nosotros que nos hayan invitado a una boda, porque es algo obviamente como súper personal. Así es que Connie, gracias. Muchísimas gracias y muchos saludos a ti y a tu mamá y a tu pueblo de pizza y yogurt. Salud por la pizza y yogurt. Con ustedes. John Deck. Di hola. 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 Puedes decir, puedes hablar en coreano si quieres. Muy bien. Sí. ¿Qué hora? Buenas tardes. 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 Adios. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esas son como habas, señor. Venden pepitas, gotanas, cacahuates, nuez de la India, pasitas. Lo único que se me ensoja es el de la India. Por eso aquí la gente es delada. Sí, todos los coreanos son súper delgados. Vean. Estamos el día de hoy en un mercado tradicional, en Cheongyang. ¡Mira calabaza! Calabacita y calabazota. Nunca habíamos venido porque aquí sí todos hablan, solo coreano. ¿2.000 la bolsota de cebolla? ¿Goguma 2.000? Lo malo de que te vendan de a tanto es que se echa a perder muy rápido. Sí, y pues como obvio no comemos tanta cebolla ni tanto camote. ¿Mira fruta seca? Sí. ¡Uy, tiene de todo! Pero cuéntale, ¿cuánto cuesta si quieres? ¿Y cómo llega? O Cheongyang. ¿Alguien sabe qué es Cheongyang? ¿Qué es Cheongyang, muchachos? Se ve como rico, pero no sé. Son de las que comían Chip y Dale, ¿no? No, no sé los platanos. Ah, yo creo que también. ¿Qué está aquí? ¿Y Chonan? ¿Y Chonan? Llévatelo. ¡Cacachos! 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 Solo bromeaba, señor. ¡México! ¡México, ok! ¡México, muy bien! ¡Campán, México! Sí, todos en México. ¡Haná, dé! Ojalá como sean así de amables, el resto de nuestro tour por el mercado. ¿Qué tiene que hacer? ¡Col! ¡Achay! ¡Y Chonan! ¡Y Chonan y Chonan! ¡Cacachos! ¡Parece! ¡Cacachos! ¡Achagamos! ¡Parece la que viene del nopal! ¡Achay! ¡Muchas gracias! Mira, Omilla. Omilla, ¿cuál va a ver? ¿Yukchen? ¿Yukchen? ¡Yukchen! 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 ¡Millan! ¡Millan! aquí venden chile mucho chile si creen que en méxico la verdura en el mercado está sucia aquí la traen directo de la tierra al puesto del mercado y muchas veces por eso es más barata aquí por ejemplo mil como el buen chico no cuesta pero ya en el súper como ya está lavada y embolsada esa misma cantidad te puede costar cinco mil y si se cerramos en la misma día aquí tenemos el Seguirán muertos bebés encubetados. Seaweed. Seaweed en todas sus presentaciones. Estamos buscando carnes que comprar. Aquí también venden pescados para que no tengamos que ir al del otro lado. Hola, señor. Ay, creo que dijiste pescado y el niño se sintió aludido. Por eso le dije hola. Cinco pollos por diez mil. ¿Quién no querría cinco pollos por diez mil? Miren, para que hagan este... Bondegui. Bondegui. Le voy a pegar lo de estos. Le voy a pegar. Estamos buscando carnes y algo más. No, chacar. Estamos enfermas las dos, así es que... Estamos a tres de molina. Oh, está asando anguilas. A mí me gusta la anguila, esa tortuga, por si se las quieren comer. No creo que aquí las vendan para mascotas. Y todo se lo come. Está vivo y lleno de patas, se lo come. No, esto va a estar bueno para hacer una falsita así, ¿no? No, 600 gramos. ¿Cuándo? ¿Y 100 gramos? ¿Y 100 gramos? ¿Y 100 gramos? Ah, chocón, chocón. El señor quiere que le compremos todo el costal a fuerza. No podemos comprar tanto chile, señor. La señora nos va a vender. Creyó que éramos de Japón. Porque claramente tenemos los ojos chinos. México. Miren, tienen las de estas de la tuna. Con esto hacen una sopa. Pero haz de cuenta que yo he visto que luego te llevan la de esta. Mira, qué delicioso. ¿Estás hermoso? Te llevan la de esta, la olla y echan los besos ahí y le ponen la tapa. Y así vamos a comprar carne de sendoa. Ay, se ve muy roja muy porque tiene luces rojas aquí. Porque ya comió. Es para hacer la licita. Uh, en los kiddos. Sí. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué chano? ¿Todo bien, no? Sin dudas, este es uno de los mercados más grandes a los que hemos ido, ¿no? En la vida. Tal vez porque nunca fuimos a la central de abajo. Miren, aquí los pepinos son raros. Como peres muertos. Y granosos. ¿Qué cosa es esto? Te venden algo en lodo. ¿Y cómo venden el pescado? ¿Me da un paquete de estos y me lo cuelgan en el hombro, por favor? Las señoras nos quieren dar alcohol. Gracias. Ah, niños. Las señoras de allá querían que... Queremos comprar el chile en polvo, pero todos nos venden puro. Así por lo menos, ¿a medio kilo? 600 gramos. El señor ya se metió, creo que no le importamos. Ugly bread. It is quite ugly, if we're honest. Miren, se llama ugly bread. Estamos en busca... ¿Quién sabe ya ni sabemos qué estamos buscando? Estamos comprando así, random. Aquí es la... ¿Cómo se llama? Carni salchichonería, mira. Venden todo, pero de marca, ¿no? El mundo del... Zapatos de plástico. ¿Cómo la chancla? Mangos. Deben costar mil millones cada uno o algo así. ¿Diez mil? ¿La caja de tres? Guau, qué caro, ¿no? Parece barato. No, son tres. ¿Tienes esos tomatotes? Las nueces. Estos son como... ¿Cómo se dice? Los que no son genéricos, generales. ¿Transgéneros? Transgénicos, correcto. Son como gigantes. Son transgénero. Estamos buscando frutas. Ahora le decimos al señor que nos diga hola al quinto. ¿Cómo se dice barato? Mira, dos paquetes por cinco mil. ¿Pizza? No, pizza es caro, ¿no? Ah, sí. ¿Son cuántos? ¡Ay, mira los frisotos! Te digo que son transgénero. Mira, mango. Por diez mil. Pero son señores mangos, ¿eh? Sí, es lo que te digo. Por lo menos están caros y son tres. Todas estas mandarinas son como perfectas. Sí, es que todas son transgénero. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice barato? Ahí tenemos manzanas ricas. La fruta se ve increíble. O sea, en el mercado de mi país me regalan siempre fruta. Pruebas. Sí. Aguáltame. Aquí. O sea, siento que a veces son muy buena onda y a veces son como súper rígidos. No te voy a vender 100 gramos. No te voy a dar a probar esto. O sea, ¿no saben que así se vende? Miren cómo tienen su horno ahí de piedra. Y ahí tienen los elotes. ¿Cómo se va a dar a probar? ¿Cómo se va a dar a probar? Ah, sí. Slice es debo. Ah, sí. ¿Hana? Sí. Ay, oiga, pues ¿cuántos chocpan les quiere que me lleves? Digo, chocparol. Tres paquetes por 5,000 de cueritos. ¿A ti no te gusta el cuerito, verdad? Más o menos. Como, yo podría tener un taco, pero eso es. Sí. ¿No compramos bambú ahora que estamos en Asia? Ah, we should. Estaba leyendo que el 70, 80% de la población mayor vive en la pobreza. Sí, ya sé, ¿los has visto? Sí, pero lo más deberían ser cargados. Todos los viejitos te pegan al por mayor. Por si preguntaban que si en la calle había gente haciendo sus labores, sí. Este es un puesto donde te arreglan los zapatos. Bueno, y hacen ya...